El Santuario Nacional Nuestra Señora de Candelaria en Diriomo es el escenario donde se elevan oraciones de súplica y agradecimiento, como es el caso de Marilena Muñoz. Por mi madre, que le deía salud y porque la sacó de dos infartos. Y es un milagro por mi hijo que estaba con neumonía y me lo curó. Y a mi otro hijo igual también. Cada primero de febrero se celebra la popular quema de candelas en recuerdo al milagro atribuido a la Virgen en 1835, cuando al salir en procesión detuvo las cenizas y gases provenientes de la explosión del volcán Coziguina que tenía sumida a Nicaragua en la oscuridad. Además de las oraciones de agradecimiento, los fieles presentan bailes en honor a la Virgen. Entre ellos tengo muchísimos milagros que agradecerles, especialmente ahorita la operación de mi abuela, que gracias a Dios fue todo un éxito y ya está teniendo una recuperación satisfactoriamente. Desde Granada, para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.